A los que se pregunten Cuéntales un poquito, no digas todo, niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trompo Yo te pido, me perdones, si he emocionado el silencio rombo Nada mejor que el compás de tu cadera Ni más bello que tus calles y tus volcanes, niña hechicera Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo, no sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten Y a los que te pregunten cómo le hiciste, qué brujería Déjalos ver tus ojos que vean tu alma, amada mía Yo dejaré ese asomero al gran amor, que por ti yo siento Y te pido, me perdones, si he enamorado al mundo le cuento Nada mejor que el compás de tu cadera Ni más bello que tus valles y tus volcanes, niña hechicera Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos Y no hay que decirles todo, no sea que caigan de envidia muertos No hay que contarles todo, no sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos signos solo en el adorarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de poema y liberé, suéter bonchamp. Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu llegada. Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada, yo te digo por favor aguanta.